Yo pongo en enero para el amigo sincero que me dé su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo. Caldo y oruga cultivo, cultivo una rosa blanca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Caldo y oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. Guantanamera, Guamira, Guantanamera, Guantanamera. Guamira, Guantanamera.